¡Qué pasa chavales! Ya estoy aquí de nuevo en un vídeo más para el canal En esta ocasión, como bien veréis en el título y en la miniatura Vamos a darle al desafío del super sabueso de lava, ¿vale? Vamos a verlo aquí de primeras, o sea, yo todavía no he visto ningún vídeo Básicamente para hacer este vídeo que sea como más... No sé cómo decirlo, impactante entre comillas, ¿vale? Porque no lo había visto todavía, así que bueno, me he hecho un macito Que ahora os lo enseñaré, ¿ok? De sabueso, de sabueso globo, de toda la vida de Dios, ¿ok? Y vamos a darle a ver qué tal, a ver qué tal se nos da Vamos a tirar una lápiz por aquí, a ver cuándo salga el sabueso Porque por lo visto me ha salido la última carta, no lo entiendo Pero bueno, básicamente mi mazo es un mazo normal De sabueso globo, ¿ok? Y bueno, vamos a darle, vamos a darle ahí está, ahí está el sabuesillo Chavales, con este mazo yo creo que lo vamos a conseguir bastante fácil, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué tal Me he puesto un mini P.E.K.K.A. para probar, ¿vale? Pero también se puede poner guardias o cosas así Así que ahora lo probamos Ah, entiendo, ¿vale? Justo tiro la bola Vamos a tirar aquí un zap Vale, mandamos a todo eso Ya tenemos el sabuesillo Por lo visto, o sea, es una cosa hiper loca, ¿vale? Este sabueso Así que bueno, vamos a tirarlo ahora en cuanto tengamos el elixir A ver qué es lo que sale Vale, una gota más del elixir, ¿vale? Para que lo sepáis Ahí está Super sabueso de lava Es como el triple de grande Fijaros que está ahí Enrabietado Perdonadme Y bueno, pues a ver qué tal A ver qué hace este tío Ahí está, tira el sabueso Voy a tirar la lápida por aquí Bien Más birrillos Vamos a tirar un megas birro también Es una locura cuando explota, ¿eh, chavales? Y ahora salen con dos sabuesos Vamos a tirar Vamos a aprovechar aquí, ¿eh? Y claro, salen los sabuesillos Y ahora que le tiramos a nosotros los sabuesillos Pues nada O sea Creo que vendrían bien unas flechas En este modo, ¿eh, chavales? Estoy viendo ahora Voy a tirar un zap aquí Lo tiro un poquito tarde No, tampoco creo que influya mucho No vamos a recibir un poquito de daño Pero tampoco tanto Así que bueno Hemos salido ganando en el intercambio Y bueno, vamos a tirar un super sabueso de lava Por aquí ya Tiramos torre, perfecto Super sabueso de lava Es importantísimo, chavales Ya lo sabéis Y también tenéis que saber que explota ¿Ok? Así que tener cuidado donde ponéis las cosas Porque se os puede complicar Va a tirar seguramente el sabueso delante ¿Verdad? Una Valkiria en vez del mini P.E.K.A. Yo creo que vendría mucho mejor Tiene esto aquí Vale, que salgan los esqueletillos Y ya le tiro esto Uh, con que esas tenemos, eh Me he tirado otro sabueso Otro sabueso aquí De una De una, de una, de una Vale ¿Bolita? Dime que lo di al mago No, que pena, tío Vale Conseguimos torre O sea, pero de cabeza Aunque me tire la otra Es que tenemos tres sabuesos normales Ahí GG Ahí está Vamos a hacer el cambio de ese, chavales Vamos a poner Eh En vez de zap Vamos a poner flechas Y en vez de mini P.E.K.A. Vamos a poner Valkiria Ya con eso Nickelado Crédeme Vamos a ver Vale No me interesa esto No tengo cofres Vale Pues nada Poción de oro No me gusta eso Vale El cambio que dijimos Vale Valkiria por mini P.E.K.K.A. Y flechas por zap Perfecto Vamos al lío, chavales De una Al lío Ok Pues vamos a ver Vale De una tiene el super sabuesos Lo malo Nosotros no lo tenemos en rotación Fijaros que en la En la partida anterior Y en este Me ha salido la carta La última, eh O sea, locura total Voy a tirar de una Valkiria Para defender al Megasbirro Vale Voy a esperar a que explote Y así tiro esto Pam, pam No Es que es super grande El rango No, amigo ¿Qué le tiro yo? ¿A eso? ¿Dónde está mi Valkiria? Vale Tenemos la Valkiria Podemos defender Vale Solo está golpeando Un Un sabuesillo Uff Mucho daño, eh Chavales, aquí Muchísimo daño No, hombre La que faltaba La que faltaba Vale Tirará Perfecto Vamos a cambiar de línea Nosotros, chavales Es que tirar un super sabueso Es casi La torre Es casi torre asegurada Creo que un dragón infernal Incluso también Vendría bien ¿Eh? Chavales Pues claro Ya tenemos daño Con los sabuesos Creo que el globo No es necesario Creo que el globo No es necesario Chavales Vamos a cambiarlo Ahora también No, claro Sería ya demasiado ¿Ves? Ahora me explotará El super sabueso Ahí está Un dragón infernal Creo que vendría De perlas Vamos a tirar Aquí una bolita de fuego Para matar a este horno Pam, pam, pam Qué locura Chavales Vamos a tirar El megasbirro Guardamos en la Valkiria Para el MK Chavales Importantísimo Vamos a tirar aquí Un sabueso De una De una De una Vámonos Ahí está Vale Acá está la bola de fuego Tenemos que tirar esto Importante Vamos, vamos, vamos Es que qué locura Cuando explota el sabueso El super sabueso Perdóname Bolita de fuego aquí De hecho voy a tirar aquí Unas flechas Es que no sabe Lo que hacer Chaval Matamos a su A su reina arquera Y esto GG amigos GG Vale Vamos a hacer ese cambio Chavales Porque yo creo que con el super sabueso Tenemos ya suficiente Daño Voy a meter un minero Y voy a meter El dragón infernal Vale Así que Vamos a cambiar Ahí estoy dando posibilidades De chavales De mazo Para que veáis que Hay muchas posibilidades Ok Tenemos el sabueso Tenemos eso Y vamos a tirar un dragón Infernal Vamos a ponerlo Por los esbirros Porque los esbirros Son un poco malardos En contra del super sabueso Ok Ya que cuando Muere Pues explota Evidentemente Los esbirros Desaparecen Vamos a tirar aquí Un minerillo Otra vez Que no Me sale el super sabueso De primera vez Yo no entiendo Como tenemos Tan mala suerte Amigos Vamos a tirar un mega esbirro Vale Ok Me tira por aquí Pues bueno Tírame el cohete No sé Yo Por mi encantado Me ha salido rentable Así que bueno Tenemos el super sabueso Ya en planta Así que A ver A ver Como lo hacemos ahora Curioso Pero como me tira Madre mía Esto es arretable Salió rentable People Lechitas Y esto es torre Ahí está GG Voy a tirar La valquiria en medio En cuanto se pueda Vámonos Vale Tanqueamos la otra torre Vamos a tirar un mega esbirro aquí Tenemos que seguir tirando Metiendo presión aquí No tiene nada Como no tiene el cohete No creo que tenga otra cosa Pues GG Amigo Fácil Rápido Y para toda la familia Chavalada Vámonos A ver Vale Otra victoria Perfecto Pillamos el token Y seguimos La verdad que el mazo Ahora mismo Me gusta Yo creo que Está bastante fresco Por si lo queréis probar Chavales Os lo recomiendo You bot Me está llamando bot El manco este Voy a tirar esto aquí De una De una Tenemos flechas Dice wow En vez de flechas Voy a tirar esto No perdón En vez de dragón Infernal Me he equivocado Buah Malísimo caballero Malísimo Malísimo Voy a tirar esto Para el dragón El chavueso Otro Bien Perfecto Vamos bien Aunque no tira la torre Mirad lo que tiene En su torre Chavales O sea Yo creo que No es consciente De lo que tiene En su torre Porque vamos El tío sigue tirando Ahí cosas Si Bolita de fuego Vale Bueno Seguimos Tendiendo otros Sabueso Así que Yo le vi tirar Un sabueso de lava Aquí en cuanto pueda Vale Vamos a esperar A que pase eso No sé si tirará Super sabueso En medio Voy a likear Un poquito Voy a likear Si, si, si Sin duda Vámonos Vámonos De una Chavales Hay que ser brutos En esta vida Vale Vamos a tirar Una valquiria Para tanquear En cuanto muera Eso Tenemos un minerillo Y esto debería ser GG Chavales Debería También te digo GG Facilito Chavales Tres coronas Para el pase De batalla Que habréis comprado Espero Con código Shocking No me falléis Chavales Usen el código Shocking Que está ahí Vale Para apoyarme Directamente Y si me lo enseñáis Pues os lleváis Un buen follow Así que bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Que de momento Vamos guay 4 de 4 Y vamos Por la quinta Micalol 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 Va a tirar Megasbirro por aquí Vamos a pegar Alguna valquiria Está tanqueando A la valquiria Espero No sé Uf Que flechitas Aquí papi Pan 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 Uuu Bueno No pasa nada Igualmente Hacemos un poquito De daño Bien Ya vamos a tirar El super saposo Aquí Dale un golpecito Perfecto Pero como que me lo tiras Ahí en medio Este tío está loco Me lo ha tirado En el puente Así sin más O sea No quiere No quiere saber nada Me tira zap Este men es malardo Lo tira un poquito Pronto Vamos a tirar Un minerillo Por aquí Vale Preparamos las flechas Bien Vamos bien Ahora flechitas Vámonos Rapidito Papi Vale No va a ser Torre Pero bueno Se la dejamos Muy tocada 272 Una bola de fuego Y algo más Y 70 Ok Vamos a tirar Aquí ya El super saposo De una De una chavales De una A su super saposo Le tiramos esto Es una locura Chavales El saposo Este Es una fucking locura Imaginaros que esto Este ladder La cantidad de móviles Que volarían Es flipante De loquitos Chavales Truquitos De muchos años De Clash Royale La verdad Uh El zap Malardo Aquí tiramos Flechas Sabuesillo Por aquí Vámonos Me da igual Sinceramente Que mate El super saposo Yo voy a seguir Tirando Es que mira De eso Chavales Es que mira De eso Es que este mazo Es una locura O sea Yo creo que está Perfecto O sea Como anillo El dedo Para este modo Así que chavales Ya sabéis Tenéis que probarlo 100% Este mazo O sea De locos Que locura Este es el mazo Definitivo Chavales Sin duda alguna Sin duda alguna Vamos a ponerlo De nuevo Valkiria Esbirros no Era flechas Ahí está Esbirro Dragón infernal Minerillo Lápida 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 Y me falta una Me falta una Que no caigo La bola de fuego Hombre Bolita de fuego Que la bola de fuego Realmente no la he usado Antes Casi que no la usé Creo Ahí está Pues este mazo Chavales Es 100% O sea Yo creo que Deberíais de usarlo Sinceramente Si queréis ganar El desafío Así sin problemas Yo creo que Montapuercos Pero este tío Este tipo O sea Supersabueso Con Montapuercos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Chavales Tiramos ahí El supersabueso Y listo ¿No? Vámonos De una Es que hay algunos mazos Que se crea la gente Que está fatal De la cabeza Es que O sea Es una locura Vale Eso lo voy a dejar Eso lo voy a ignorar O sea De cabeza Si me tira el montapuercos Lo vamos a tirar el dragón infernal Que de hecho Voy a tirarlo igualmente Para matar a esa arquera Flechitas aquí Perfecto Y eso es torre Ahí está Chavales Fácil Lo que os dije Vamos a tirar Una Valkiria en medio Como antes Chavales Aquí A ver si podemos matar Al Tesla ese Rápido Vamos Dale otra Vale Bien Vale Bolita de fuego ¿Habéis visto? Como ha tardado En lag Me quieren trolear Chavales Me quieren trolear Con el lag Vale A montapuercos Le voy a tirar aquí La lápida En la boquita Vale Ok Hemos recibido un poquito de daño Pero bueno Se puede Lo tengo aquí No de hecho Vamos Vale 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 Esto es GG Esto es GG Amigos Ya habéis visto Que es lo más sencillo Del mundo O sea Lo más Sencillo Del mundo Chavales Este es el mazo Lo voy a poner ahora Si queréis ganar el desafío fácil Sin complicaciones Aquí lo tenéis Chavales Este es el mazo Así que nada Yo lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Para que no sea un vídeo Tan largo Y nada Espero que os haya gustado Chavales Que os suscribáis Que le deis un like Que activéis la campanita Y os daré un beso En el siempre socio Nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao